La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional decidió no hacer cambios en el proyecto de ley anticorrupción del Ejecutivo para el primer debate en el Pleno. Aunque reconocen que hay fallas técnicas, dicen que dejarán a los 137 asambleístas tomar una decisión propia. Patricio Díaz nos informa que esto ocurre luego de las críticas del gobierno a su trabajo. La decisión fue unánime. La Comisión de Justicia no hizo cambios a la propuesta de ley anticorrupción del Ejecutivo en su informe para primer debate. Aunque reconocen que el proyecto tiene fallas técnicas, explican el porqué de su decisión. Para que pasen la vergüenza pública de las irracionalidades, de la ineficiencia con la que promueven una ley tan delicada para el país luego de haberse sometido a un veto total, una ley que técnicamente se analizó en esta asamblea. Esto ocurre luego de que el presidente y sus funcionarios criticaron a la comisión por supuestamente no agilitar el trámite de la norma, la cual lleva casi cuatro meses en la asamblea. Los legisladores rechazaron aquello. Más aún, dicen, cuando las fallas en el texto fueron señaladas por académicos que comparecieron a analizar la propuesta. Tiene temas que son bastante graves y que de verdad atentan incluso contra el principio de inocencia que tenemos los ecuatorianos. Algunos artículos son repetitivos con relación al Código Integral Penal, algunos están en contra de la corrupción, pero sin embargo hay otros que rescatar. Y a pesar de esto, por dos ocasiones la secretaria jurídica de la presidencia no acudió a los llamados para defender el proyecto. Se ha negado a participar. Esto obviamente lo hemos hecho constar en el informe porque debe conocerlo la ciudadanía. El proyecto propone, por ejemplo, que quien informe sobre dónde se encuentra el dinero de algún acto de corrupción pueda recibir una compensación del 20% de lo que se logre recuperar. En este caso pues tenemos que mejorar el trabajo articulado que tiene que haber entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que tiene que mejorar en todos los aspectos para que podamos tener las leyes que todos los ecuatorianos aspiramos. La decisión de cuándo este informe será tratado por el Pleno quede en manos de la Presidenta de la Asamblea. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.